Bienvenidos en este día al devocional buenas noticias con el pastor William Jiménez. Hoy te presentamos nuestra serie buenas costumbres y estaremos compartiendo el tema siempre hay oportunidad de cambiar. Primera de Corintios capítulo 13 versículo 33 dice no se dejen engañar bien dice el dicho que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres piensen bien en lo que hacen y no sigan desobedeciendo a dios algunos de ustedes deberían sentir vergüenza de no conocerlo. Qué bonito es encontrar personas que sean transparentes que no tienen nada que ocultar que hablan de sus grandes hazañas pero que también mencionan sus errores en la vida. Qué hermoso es encontrar personas que tienen una relación estrecha con dios pero que sean sinceros cuando se han equivocado y lo expresen aquellos que son más cercanos. Teniendo una relación así de amistad tendremos la seguridad de que vamos a acercarnos a dios y alejar la rebeldía y los caminos que conducen al pecado. Hay relaciones que la biblia nos menciona por ejemplo la relación de jonatán hijo de saúl y david el salmista y rey. Desde el primer momento que jonatán conoció a david entendió que estaba delante de una persona que amaba a dios y que estaba lleno de él. No sé si alguna vez leíste donde jonatán entregó su túnica que lo caracterizaba como hijo del rey y se lo entregó a david uno de los tantos servidores de la casa de su padre. ¿Por qué sucedió eso? Porque jonatán entendió que había encontrado una persona transparente de confianza y que lo iba a ayudar a vivir una vida más cercana a dios. Sé selectivo y busca personas que con su ejemplo te acercan más a dios y respaldan tu vida espiritual aún en los momentos más difíciles. Esperamos que hayas sido bendecido. Si deseas conocer más del Pastor William Jiménez, síguenos en nuestras redes en YouTube, Facebook e Instagram o escríbenos al email pastorwilliamcr arroba gmail.com